Hola chicas y chicas sean bienvenidos a una nueva serie, a un capítulo de Survival Craft 2 Este grandioso juego, vamos a la aventura chicos Bueno chicos, aquí estamos en Survival Craft Vamos a crear un nuevo mundo Así que vamos a darle al nombre de, que puede ser, Survival Craft 2 Vamos a darle en Survival Craft 2 de nuevo chicos Pues, sería el, por los dudas que quieren poner, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, vale, 7, 8 Porque, o sea, mi idea es, o sea, subir Survival Craft e intentar subir otros videos también de otros juegos O sea, no solo de Survival Craft, entonces esto puede ser que sea largo Así que, venga, vamos Vamos a elegir una textura Por aquí, ahí está, versión B Vamos a darle esta textura, está muy buena Y, venga Antes, cuando yo jugaba, en las anteriores versiones Que arranqué jugando, pero, o sea, jugaba para mí, no subía Porque, en realidad, este es mi primer video Para YouTube Así que, cualquier comentario que me puedan dar O sea, que me puedan ayudar En esto Me vendría de lujo Porque, o sea, es mi primer video y entonces Ando medio ahí, no ando muy bien Pero, bueno Así que, venga Vamos a elegir a nuestro querido Walter Que le vamos a cambiar el nombre por Andreus O sea, yo me llamo Andrés Pero, vamos a poner Andreus O nuestro querido amigo aquí Este, super sexy Amigo Walter Y, venga chicos Vamos a darle A cargar el mundo Y, a darle con todo Así que, a ver dónde aparecimos Pues, aparecimos en un lugar bastante bien Por aquí Vale Vale, ahí se va el barco Que hay varias teorías sobre el barco, ¿no? Alguno dice que se quedan por ahí Otro que se va Así que Estaría cool, no sé, investigar Lo sobre el barco Así que Para allá Tenemos nieve Así que, o sea A esta altura No es recomendable Que si no vamos a morir En el primer capítulo Sí, eso no No molaría nada, ¿no? Y bueno La temática de los videos Promita que recogemos aquí Un poco de De materiales Para Sobrevivir Este Van a ser Voy a tratar de subir O sea Todos los días Un capítulo Porque Voy a tratar de que sean De unos 15 minutos O 20 Cuando mucho Porque Si no se hacen muy largo Y Muy tenso Así que Pero bueno Venga Por cierto Yo soy de Uruguay No sé si Alguien conoce Pero bueno Así que Y mi idea es que Divertirnos Entre todos Así que Que se divierten ustedes Y me divierto yo también Jugando A esto que me gusta Y bueno Y compartir con ustedes ¿No? Así que Cualquier consejo Que me puedan dar Será bienvenido Con gusto Porque O sea Yo sé Pero O sea Sé lo básico Pero la idea Es divertirnos Así que Venga Vamos Tenemos una Calabaza por aquí Esto me va a servir Bien de bien Yo creo que Para hacer Diana O para hacer Cuerda No sé como Le dicen En donde vivan Esto me va a agarrar Un par bastante Esto se puede plantar Después de última Pero bueno Venga Así que Y por lo que estuve viendo Que estuve probando Hostia Así fuera de cámara Para ver Como andaba Y todo esto Y estuve viendo Que para encontrar El carbón Es Jodido Para encontrar El carbón Es un poco Complicado Pero Venga Vamos a una Mesita Por aquí Pero Hombre A ver Si Tengo esa mesita Por aquí Un par de palitos Bien Hombre Si Bueno aquí Vamos a hacernos Un piquito Para más o menos Estar O sea Yo no soy De hacer O sea Materiales Así De Como por ejemplo Un mochile De madera O O Un O un Hecha de madera Yo siempre Lo que hago es Hacerme Un pico Y Voy Y empiezo A picar piedra Y después Me hago Los materiales De piedra O las herramientas De piedra Mejor dicho Así que Bien Y Lo bueno Que Hay ropa Y Un poco Eso está muy bueno Está muy bueno Cuando yo lo jugué Creo que era la versión No sé 1.28 O 1.27 Por ahí Más o menos Que No estaba Esto de la ropa Y eso Y ahora Pusieron Ropa Y todo eso Que está Muy bueno Y Entonces Ya no es como Antes Porque antes O sea Te mojabas Y no pasaba nada Ahora Te mojas Y si te mojas Mucho Estás un poco Ojo Porque creo Que te puedes Engripar O Enfermar O eso O sea Estuve viendo Pero no No muy bien Pero Sé que está Un poco Complicadita La cosa Vamos a romper Por aquí Rompemos Por aquí Pero bueno Ahora vamos Hacernos Un poco De herramienta Y vamos a Si podemos Vamos a ir A algún otro lugar Alguna cueva O sea Creo que me da Justito Justito Vamos a terminar Un poco Esto Si no Esto es un Es un relajo Bárbaro Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Ahora sí Esto también por acá Esto por acá También Esto Hombre Vale Aquí pico Un poco más De esto Para hacerme un hacha Y eso Y ya tener un poco Para el horno Y si en este Primer capítulo Llegamos a encontrar Carbón Sería Lo mejor Que nos puede pasar Si no Si no de última Bueno Para Si matamos A alguno En el mal Hacemos carbón Artificial Y ya está Para más o menos Ese improvisar Pero Es que está Bastante complicado Encontrar carbón O sea Las versiones Los encontraba Así fácilmente Casi Como quien dice Arriba Iba a ser una montaña Y estaba ahí Arriba Pero ahora Lo han Puesto un poco Más complicado Y ya han pasado Yo Y sinceramente No me quiero Engripar Así que Hostia Vamos un poquito Rápido Toma Hombre Bien Hemos Cazado Un patito Esto nos viene Bien Porque acá Ya sacamos Un poco De carne O sea Comida Y plumas Ahora El problema Es que no me quiero Engripar Que se me quiero Engripar Estamos Hostia Patito Hostia Patito Hombre Patus Pato Patitus Por acá andaba El cerdo No Si no me recuerdo No por acá No estás Sertus Da No por acá Ahí está Sertus Estás en agua Un poquín Perdón Toma Toma Eres mi víctima Amigo Vale Uy Me metí el agua En un juego A ver Tío Dale Dale Dame 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 Gracias Vámonos 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 Miren los caballos Tío Muele el caballito blanco Joder Está muy bueno Después más adelante Vale amigo Después más adelante Vamos a ver si lo podemos Atrapar La cosa Vamos a ver si lo mismo Para ir Porque estamos Jodidos Estamos Jodidos Ya nos hemos Mojado Mucho Entramos Entramos Ya está Vale Vale Vamos a caer Esto por aquí Chicos Y vamos a ver Si podemos Hacer un nuevo O que sí Bien Vale A ver si puedo Creo que Creo que sí Acá También Vale Yo tengo un poco De chuletas Vamos a ver si podemos Dormir Creo que no Creo que aún es temprana todavía Pero si podemos dormir Es lo mejor Así que Vamos a hacer esto Es que no nos queda otra Chicos Y no puedo Ir a buscar Para hacer esto más Porque si yo viene Tanta sea Vamos a ir a armar Una puertita Por aquí Esto para acá Esto para acá Y esto para acá Vale Nuestro refugio Más o menos Y vamos a dormir Que es lo mejor Primero vamos a comer Vale Bien Chicos Bien 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 Por ahora Vamos Bien de bien Hostia Hombre Que J Deme Chaval Que me ha pegado Un susto Joaquín perro Que me ha dejado Que O sea no se ve nada Chicos Bueno Ahí está el horno Bien No veo nada Nada Pero nada Chicos Es que no sé Cuando se me ha puesto Más oscuridad Ok Vale Más o menos Joder Qué sustito Que nos dio El lobo Qué lobito Cabrón Nos ha dado un sustito Cuando pensamos Que estábamos Tranquilitamente En casa Durmiendo Sin preocuparnos Y viene el cabrón Y nos No 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 Espérate Qué sustito Fua chaval Yo creí que estaba Tranquilamente En casa Durmiendo Y bueno También he hecho Una siesta Ya que Está subiendo Y Viene el lobo Nada Una hostia Joder Sigue subiendo Sigue subiendo Hombre Bueno No queda otro Que salir Chicos Joder Vamos a poner Para Hombre Súbete Bien 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 Está muy 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 Bueno Bien Creo que es un búfano Sí Creo que es un búfano No sé No estoy muy Muy seguro Tengo su futuro Vale Pero qué Mal rato Que hemos pasado Con ese lobito En plena madrugada Nos ha dado Un Bordecón Es que El tema De la oscuridad Creo que lo han Mejorado Porque antes O sea Podías ver un poco Pero ahora No es Absolutamente Nada Y Lo cual Está mucho mejor Porque así Cumplen su función Las luces Pero bueno Es que ya les digo Que encontrar carbón Es un poco complicado Pero bueno Mientras Seguimos Recolectando Un poco De materiales Y viendo Donde Acampamos Porque esta tormenta No Es que estamos Complicados Porque Es que tenemos O sea Tenemos nieve Por todos lados Tenemos Nieve Y por eso También Bien Es que Por ahora Vamos a sacarnos Por acá Chicos Pero Después Cuando tengamos Comida Un poco De Ayúdame un poco Que la basa Tengamos Un poco De comida De Hostia De repuesto O tengamos Algo Bien Nos vamos a tener Que marchar Pero por ahora Estamos Viene Para acá Te voy a matar Para acá Toma Muere Para acá Muere 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 Ustia Acá mi el toro Eh Oh Cabrón No se fue Tomé Vale Bien Hombre Que el toro Se me ataca Que si no Se me ataca El toro Toma Oh Yo me estoy congelando Me estoy congelando Y no me quiero Ingripar Ya Bajo por aquí Vamos por aquí Bajo por aquí Bajo por aquí Vale Y acá Vamos a hacer Una minería Por aquí Algo Tranquilito Pero por lo menos Hemos sobrevivido El primer día Chicos Que eso es Lo fundamental Y después Vamos a empezar A ver si encontramos Algún lugar Acá vamos a hacer Alguna especie De De Casta provisoria Para más o menos Sobrevivir Y ya cuando terminemos Esto Vamos a ir dejando El video Chicos Así Lo vamos dejando Tranquilitos Más o menos Por ahí Vamos dejando El primer capítulo Chicos De esta gran Serie Y de este gran juego Obviamente No Que es un Paga del crash Que la verdad Que es un Juegazo Pero Un juegazo Mientras Vamos a hacer Una especie De Baúl Por aquí Para tener Más o menos Guardado Esto Vale Vamos a dejar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Por acá Vamos a ordenar Esto por acá Dejamos esto por acá Dejamos esto por acá Esto después Obviamente Chicos Lo vamos a ir Ordenando mejor Pero más o menos Por ahora Para Estar un poco ordenado Vale De comida por acá Vale Más o menos Así Estamos Bastante bien Así que Básicamente Chicos Aquí dejamos El primer capítulo De Survival De crash Chicos Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Así que Hasta el próximo capítulo Chicos Un abrazo